mucha gente está de vacaciones en el partido de la costa y tal vez caminando la playa recorriendo ve que hay gente que está pescando y dice pucha yo no le traje el equipo entonces vinimos al lugar indicado para poder tener un equipo para pescar al mar y charlar también con gustavo que nos va a asesorar no me traje nada como arranco que necesito para poder pescar acá cómo estás todo bien pero mira acá una cañita espectacular de dos tramos muy barata para empezar a pescar algo muy lindo tipo de pasa hilo tres tipo tres arroyos que es para lance te traje un ruizito muy económico de tres rulemanes esto es un equipito para comenzar muy bueno y muy económico bien perfecto qué características tiene que tener la caña para la pesca del mar o sea acá vemos no sé por ejemplo que tiene pasa y los grandes el largo cuáles son las características que yo me tendría que fijar lo primero en realidad es así más larga tenemos la caña más posibilidad de lanzar tenemos acá tenemos una caña 360 tenemos más larga pero bueno esto es un equipito económico y muy buen equipo tenemos pasa hilo tres arroyos porque porque no cuando vos tiras no tiene obstrucción una tanza para salir entonces el carrete si vos te fijas el carrete del río es más chico que el primer pasa hilo entonces vuela bien bien y en cuanto al río este es un río económico tenemos mucho mucha variedad de río este es un lindo río un lindo río económico tiene tres problemas es ligero muy ligero maníjante para los dos para sur para derecho y te carga casi 200 metros del 40 que es lo que van a estar como mínimo para acá bien bueno ya estabas introduciendo entonces también la tanza a la tanza hay que agregarle algo más para los últimos metros línea plomada que necesito si le ponemos 200 metros del 40 le vamos a poner una salida colita ratón chicote pegado lo que vos quieras gastar para que cuando vos lanzas un plomo por lo menos de 150 gramos que lo lo adecuado para una caña para que trabaje este tipo de caña no agarras una caña más chica tenés un plomo más chico entonces vos le pones la cola la salida de ratón que termina en 70 entonces vos tiras hasta 150 se correntada tiras hasta 180 y no cortas al tirar pero aparte de la caña del río de la tanza necesito también algo más un anzuelo algo la línea con el anzuelo tenemos las líneas esto es una lista de variadas hay mucha variedad de líneas pero bueno no vamos a mostrar todas las líneas que tenemos esto es una línea normal tradicional de dos anzuelos con un plomito de 150 gramos que lo estábamos hablando con destrabe es una plomada de destrabe que cuando viene viene sin romper los dos equipos bien faltan solamente ponerle la jornada y ya está marón o un pedazo de anchoa y atarla con el hielito elástico cf-v, 2, 3, 3, 4, 5 o 4, 4 2, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 9, 10, 10. 10, 11, 13, keine Millennia, 14, 10, 10, 11, 13, 13, 12, 13, 13. Gracias.